Por medio del proceso de gestión ambiental, la Municipalidad de Pérez Celedón lleva a cabo la recolección de residuos orgánicos que posteriormente se convierten en abono. Este servicio se da en un camión común, por lo que ya se encuentran en las gestiones para la compra de un vehículo especial, que tendrá capacidad para retener los lixiviados. La inversión será de unos 50 millones de colones y esperan que este mismo año salga a licitación el proyecto. Esperamos para el próximo año recibir un camión adicional de orgánico para la recolección de residuos orgánicos, que nuestra Municipalidad y nuestro Cantón es referente a nivel nacional y a nivel regional también por el tema de la gestión de los residuos orgánicos y queremos seguir fortaleciendo, invitar a la gente a que separe sus residuos correctamente y para el próximo año tendríamos ese vehículo adaptado a las condiciones de lo que son los residuos orgánicos con capacidad para retener los lixiviados, que no anden regándose en la calle, para que los residuos se mantengan contenidos dentro del camión y posteriormente gestionarlos en el centro de transferencia. ¿Cuánto va a ser la inversión en ese nuevo camión? Ahorita la inversión del nuevo camión ronda los 50 millones de colones aproximadamente. ¿Es un vehículo especial? Es un vehículo especial exactamente y pues en los próximos días estará saliendo el concurso a través de la plataforma de SICOP, que es como lo establece nuestra normativa para poder adquirir el equipo para nuestro cantón. Desde gestión ambiental se trabaja en un plan de inversión para la compra de nuevos equipos de recolección, para sustituir los camiones viejos y de esta manera ofrecer un mejor servicio a la comunidad. La municipalidad ha invertido en la adquisición de nuevos equipos. Recordemos que nosotros venimos en un plan de inversión que actualmente estamos desarrollando. La idea de estos nuevos equipos es poder sustituir equipos de recolección que estaban ya obsoletos, equipos de recolección de residuos que costaba más mantenerlos por el tema de los repuestos, por el tema de los vehículos varados, entonces estamos adquiriendo vehículos nuevos, ¿para qué? Para poder ofrecer un mejor servicio a la población. Un vehículo que esté detenido en el taller, pues es una comunidad que va a ver retrasada su recolección de residuos, en cambio un vehículo que esté en la calle recolectando, pues va a tener un mejor impacto en la salud de la población. Por eso es que nosotros hemos venido invirtiendo como administración municipal, ¿verdad?, en lo que es la adquisición de nuevos equipos y pues por dicha ya inclusive este año recibimos un camión. ¿Cómo se encuentra actualmente el equipo? Actualmente nosotros contamos con camiones normales, tenemos uno que sí está equipado con las condiciones para pues la retención de lo que es el exibiado, ¿verdad?, pero el resto de camiones no lo tienen, entonces necesitamos seguir adquiriendo y pues aquellos vehículos que estén en mal estado y pues que se les inviertan muchos recursos, también irlos sacando para poder también tener un servicio más eficiente para la población. Con estas nuevas compras buscan ofrecer el servicio de una manera adecuada para evitar los derrames de desechos en las calles.